CREPAS Dicen que una comida sin crepas es como un traje sin corbata. Y como aquí somos muy elegantes, hoy vamos a hacer crepas. Bueno, bienvenidos a una cápsula más de Teresa en la Cocina. Hoy vamos a preparar unas deliciosas crepas de conejito turín. Vamos a necesitar para nuestras crepas, para la pasta, vamos a ocupar una taza de leche. A mí me gusta esta, la Lincoln's leche entera, puede ser la que sea. Va a ser una taza, va a ser un huevo completo, 15 gramos de mantequilla sin sal. A mí me gusta esta, la Gloria, que es de mantequilla sin sal. ¿Por qué sin sal? Porque yo quiero manejar la sal, cuánta cantidad le vamos a poner. En este caso le vamos a poner una pizca de sal. Y 95 gramos de harina de todo uso. Como la quieran poner, cernida, sin cernir. Les digo que como quieran, porque cuando hagamos la pasta de todas maneras lo tenemos que cernir. Bueno, vamos a empezar. Necesitamos poner nuestros 15 gramos de mantequilla al microondas a que se derrita. Bueno, vamos a ocupar también, como son las crepas de conejito turín, vamos a hacer dos diferentes tipos de ganache. ¿Qué es un ganache? Es nada más, es una salsa de chocolate y que lleva entre sus ingredientes dos, dos, este, ahora sí que dos ingredientes. Chocolate semiamargo, turín confitier que viene así en pedacitos para hacer el lado oscuro de la crepa. Y vamos a ocupar los conejitos turín que son chocolate de leche. Cada conejito nos pesa 20 gramos. Vamos a necesitar dos conejitos, entonces son 40 gramos. Y vamos a ocupar de chocolate semiamargo, vamos a ocupar 60 gramos. Y de crema Lincoln vamos a ir viendo lo que nos vaya pidiendo el chocolate. Pero van a ser alrededor de 120 gramos de crema Lincoln. Bueno, nuestra mantequilla ya está, no se lo ponemos hirviendo, pero sí vamos a ir poniendo nuestros ingredientes de una vez. Entonces, vamos a poner nuestra taza de leche con nuestro huevo. Acuérdense que nos gusta siempre romper la liga del huevo, o sea que la clara y la yema se junten. Y lo ponemos acá. Esta receta me la han pedido mucho, me han pedido para crepas saladas y para crepas dulces, por eso decidí hacer esta receta que es neutra. Va a llevar una pizca de sal, si nosotros las queremos dulces, le vamos a poner la misma pizca de sal, que es nada más para resaltar sabores, y le vamos a agregar un cuarto de cucharadita de azúcar refinada. Entonces ya está la leche, el huevo, la pizca de sal, y le vamos a agregar los 95 gramos de harina de todo uso. Y lo vamos a revolver. No se espanten, esta mezcla es grumosa, por eso les digo que se va a colar. Aquí en Teres nos gustan darles las recetas fáciles, rápidas y sin ensuciar. Por eso lo estamos haciendo a mano y con un tenedor. Pero si ustedes quieren hacerlo en licuadora, también les queda perfecto. De todas maneras, en licuadora o a mano, lo van a tener que colar para hacer más fina la pasta. Vamos a ir calentando nuestro sartén. Eso sí, me gusta recomendarles, necesitamos que sea un sartén con la capa antiadherente, para que sus crepas no se queden pegadas y les salgan muy bonitas. Bueno, ahí vamos que se humecte bien toda la harina. Miren, así va. Y ahora sí, ya le ponemos nuestra mantequilla. Está caliente, pero ya no está hirviendo. Aquí, como ustedes verán, tengo otro pedazo de mantequilla. Esto es sin pesar, porque es nada más para ir engrasando durante la cocción de nuestras crepas. Entre crepa y crepa hay que ir poniéndole mantequilla al sartén para que resbale nuestra crepa y no tengamos ningún problema. Las crepas tuvieron su inicio en la Edad Media, en la parte de Bretaña, en Francia. Y todavía, bueno, como sabemos, se han ido modificando a través de la historia. Y en Francia, en todos sus eventos, en sus días nacionales, pues hacen las famosísimas crepas. Pero lo curioso es que ahí, lejos de acompañarlo con el cafecito, con el té, con el chocolate, lo acostumbran a acompañarlo con tazones de esos como los de Heidi, donde se hervían la leche. Bueno, pero ellos de sidra. En algunos lugares de sidra tibia. Y con eso acompañan ellos sus crepas. Como les decía, esta mezcla es neutra. Tanto la pueden rellenar ustedes con un pollo y hacer una salsa, no sé, de flor de calabaza, de pistache, lo que sea. Tanto puede ser dulce. Hoy, les digo, vamos a hacer las de conejito turín. Las vamos a rellenar de fresas. Aquí ya las tenemos partidas. Pero ustedes las pueden rellenar de plátano, de kiwi, alguna fruta que no lo haga más dulce. Entonces, nuestra mezcla ya está perfectamente homogenizada. Y lo que vamos a hacer es colarla. Eso sí, no es opcional. Se tiene que colar para que nos quede muy bonita nuestra pasta. Con esta pasta, pues ahora sí que dependiendo el tamaño de su sartén, el diámetro, pero les van a salir unas 6, 7 crepas. Bueno. Entonces, ya está aquí nuestra pasta. Le vamos aplastando el colador para que baje todo. Y ven cómo sí quedan residuos. Estos residuos en nuestra mezcla ya no la haría tan fina. La aplastamos bien. Y ya quedó. Entonces, si se acuerdan, les decía que le vamos a ir poniendo mantequilla a nuestro sartén. Le pueden ir embarrando con el mismo papel de la mantequilla, con una espátula, con una pala de madera, con lo que ustedes quieran. No en exceso. Pero sí que esté grasosito nuestro sartén. Si ven que se nos pasa un poco de mantequilla, le quitamos con una servilleta el exceso y no pasa nada. Y ahora vamos a hacerlas con un cucharón. Nuestras crepas. El fuego tiene que estar, esto es un poquito alto, a fuego medio alto, pero no completamente alto. Nuestras crepas se deben de, miren, yo voy a usar un cucharón lleno y ahorita les enseño. Que ocupe casi todo el sartén, no todo, para que no nos quede gruesa. Y con la muñeca le vamos dando una vuelta. ¿Ya vieron? Bueno, tiene que quedar muy delgadita como un papelito. Se va a llevar dos minutos de cada lado. Y mientras, vamos a hacer nuestro ganache. Vamos a ponerle unos 160 mililitros de crema Lincoln, de esta para batir. Y la vamos a poner a hervir. ¿Para qué? Para hacer el ganache para nuestros dos chocolates. Lo podrían hacer en el micro sin ningún problema, también. Entonces, lo vamos a poner a hervir. Y mientras, en dos refractarios de vidrio vamos a poner nuestros chocolates separados. Entonces, vamos a poner en uno nuestros 60 gramos de chocolate turín semi amargo. Y en el otro vamos a poner nuestros conejitos turín. Pero, los conejitos pues están grandecitos. Miren, son estos. Entonces, yo les recomiendo, para que se funden más rápido, los vamos a partir en pedazos más chicos, para que no cueste ningún trabajo derretirlo. No sufran, tengo otro conejito para la decoración. Les digo, si no encuentran el conejito, que ya hay en todos lados, pero si no lo encuentran, pueden conseguir chocolate de leche confitier de turín. Y les digo, son 40 gramos. Miren, miren cómo va nuestra crepa. Ya se ven los hoyitos. Eso quiere decir que ya se está cociendo nuestra crepa y empieza a estar doradita de las orillas. ¿Sí? Hay que estarla moviendo para que no se nos pegue. Que de todas maneras, como es antiadherente, no se va a pegar, pero de todas maneras. Entonces, son dos minutos. La volteamos, otros dos minutos y ya queda nuestra crepa perfecta. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestro chocolate de leche. Ya quedó. Ahorita nada más vamos a esperar a que hierva de crema con chocolate. En teoría, el ganache debería de ser la misma proporción de chocolate que de crema, pero ahorita queremos un chocolate aguado, líquido. Entonces, vamos a poner más crema que chocolate para poder bañar bien nuestras crepas. De todas maneras, si nos llegara a quedar espeso, lo rebajamos con leche y no hay ningún problema. Nuestra crepa. Entonces, vamos a hacer nuestro ganache. Aquí ya, para 40 gramos de chocolate de leche, del del conejito, le vamos a poner unos 80 gramos de crema líquido. Si no tienen crema y tienen leche, está perfecto, ¿eh? Tiene que ser leche o crema para ser un buen ganache. ¿Por qué no puse el chocolate a hervir con la crema? A mí me gusta más, siento que se infusiona mejor si la leche hierve y luego lo paso donde está el chocolate y ahí se junta. En lo que nosotros terminamos la crepa, esto se va a seguir fundiendo. Si le hiciera falta calor, si le hiciera falta calor, no hay ningún problema, lo metemos al microondas. Este, este, confitiero oscuro, el de 60 gramos, le vamos a poner alrededor de 120 gramos de, de crema. Igual, vamos a dejar que se fundan solitos y luego les damos una ayudadita si es que vemos que, que hiciera falta. Y, vamos a ver nuestra crepa. Todavía no está, le subimos un poquito. Tiene que despegarse solita del sartén, ahorita la hacemos para, para que vean. Cuando esté doradita de, de los lados, ya está cocina nuestra crepa. Estas crepas, una vez que ya estén frías, yo ya había, les había preparado unas con anticipación para explicarles. Cuando están todavía calientes, se rellenan, tendrían que ser crepas más grandes, un sartén más grande. Lo rellenamos generalmente, sería, este, un, un guiso, a lo mejor un pollo en cuadritos, este, camarones, unas manzanas en cuadritos con canela y caramelo. Y entonces, lo cerraríamos así, con un costalito, y se enrolla con un, con un cebollín. Al fin que ya están cocidas, ya no las tenemos que comer, ¿sí? Entonces, miren. ¿Sí? Sí, ya se despega, pero vamos a esperar a que se le hagan más burbujitas en la superficie. Ahorita tiene, pero no tiene tantas. Y con eso vamos a saber que ya está cocina nuestra crepa. Ahora, por ejemplo, para Rosita, creo que era la que nos decía que tiene mucha avena, que otras recetas pueden hacer. Para esta receta de crepas, si ustedes son intolerantes al gluten o quieren hacerlas más saludables, bueno, con la avena, nada más, sí, tiene que estar muy, muy bien pulverizada, para que no les quede granulosa la, la mezcla. Bueno, ya está dorada de las orillas nuestra crepa, la volteamos. Y le damos una ayudadita y ya quedó. Bueno, tiene que estar ligeramente dorada, que no esté muy dorada. No necesitamos una crepa crujiente, nada más queremos una crepa que esté, que esté cocida. Este chocolate, si ven el ganache, ya quedó. Esta es la consistencia que queremos. No lo queremos. Si ustedes lo quieren más aguado, pues un poquito más de leche. Si lo quieren más, más espeso, pues le ponemos un poco más de chocolate. Esta consistencia está perfecta para bañar la crepa. Si la queremos rellenar, si la, si la necesitaríamos un poquito más, más espesa, para que no se nos esté saliendo el relleno. Bueno, esta crepa ya está. La ponemos en el sartén. Y vamos por la última. Acuérdense, le ponemos un poquito de mantequilla. Un poquito más. El cucharón casi lleno. Tres cuartos de cucharón. Con movimiento de muñeca. También movimiento de muñeca en el sartén. Que llegue a todos los rincones. Que quede así, delgadita. Y vemos cómo está nuestro ganache de chocolate semiamargo. Hay de, hasta del 76% de amargo. Por si lo quieren. Este es al 70% en Turín. En otras marcas hay hasta del 90 y tantos. Como del 96%. Bueno. Este también está muy bien ya. Nuestro ganache. Y está perfecto. Pues ya. No nos queda más que emplatar. Lo vamos a rellenar. Aquí están nuestros dos ganaches. Nuestras fresas. Terminamos esta última crepa. Nada más para dedicarnos ya. A emplatar. Y que no se nos vaya a pasar. Como ven. Ya desplogó. Y ya está. Vamos a dejar que se termine de hacer. Con el calorcito del sartén. Y mientras. Nosotros vamos. ¿Cómo se emplatan las crepas? Pues les quieren hacer como taquitos. Pero la forma más tradicional es. Ponemos la crepa. Le ponemos. La doblamos a la mitad. No sé si se ve. En un lado. Le ponemos el chocolate. No se preocupen si lo ven. Que es poquito. Porque ahorita van a ir bañadas. Aquí es donde les digo. Que le pueden poner ustedes. Fresa. Plátano. Kiwi. Frambuesa. En rebanaditas. Chiquitas. Para que cuando partan la crepa. No se jale todo con el. Con el tenedor y el cuchillo. Se dobla. Y queda en triángulo. Y se acomoda. Y así. La siguiente. Acuérdense. A la mitad. La rellenamos. Le ponemos chocolate. Que le quieren poner. Queso crema. Y chocolate. Perfecto. Que quieren hacer un ganache de Nutella. Hacemos lo mismo. Lo que quieran poner de Nutella. Le ponen el doble de leche. Al. La estufa. Para que hablan de la Nutella. Y hagan una salsita de Nutella. Como esta salsita de chocolate. Es muy fácil. Hacer las crepas. Es muy fácil guardarlas. No. No tenemos ningún. Ningún problema con guardarlas. Al momento de hacer la tortilla. La. La crepa. Perdón. Este. Lo que les decía. Es que. No se van a pegar. Una sobre otra. Esto es lo que me gusta de esta receta. La verdad es que es muy. Muy este. Muy noble la receta. No se van a estar pegando sus crepas. Si quieren de azúcar. Le van a estar espolvoreando azúcar. Entre cada crepa. Y así vamos a evitar que se peguen. Si las queremos para mañana. Para una cena. Lo que sea. Las podemos empacar. Este. Con papel aluminio. Y no. No pasa nada. Bueno. Entonces ya tenemos aquí nuestras crepas. Y lo que vamos a hacer. Es salsearlas. Vamos a hacer que caiga bonito. En una jarrita. Así las vamos a rallar. Así las vamos a rallar. Como es de dos chocolates. Vamos a rallarlo también. Con chocolate semi amargo. Que la quieren hacer con leche de almendras. Háganla con leche de almendras. Les digo. Puede ser tan variado. Como ustedes quieran. Bueno. Pues no me queda. Más que. Darles las gracias. Escríbanos. Díganos. Que recetas les gustaría ver. Visiten nuestra página. PasteleriaGourmet.com Escríbanos en el face. Cuéntenos que les han parecido. Cuéntenos. Qué tal les han salido. Todas las recetas. Cuál es la que han hecho más. Cuál es la preferida del papá. Acuérdense. Esta era del padre. Entre ellos nos preocupamos por el postre. Ustedes preocupense por la comida. Aquí tenemos. Nuestro conejito turín. Y lo vamos a acompañar. Con unas fresas. Y pues ya está. Ya está. Ya está nuestro mayor conejito. Ya tiene hambre. Y provecho. Que les vaya muy bien. Guile Álvaro. No. Gracias.